La abogada Lucy Vidal Luque se posesionó este jueves como directora de Fiscalía en el Cesar en reemplazo de Mario López Quintero. La profesional en Derecho es egresada de la Universidad Católica de Bogotá, especialista en Derecho Penal y Criminología, con amplios conocimientos y experiencia en Derecho Sancionatorio, especialmente en el área penal y disciplinaria. Atención a víctimas, calificada para intervenir en la rama judicial, en la Fiscalía General de la Nación y Organismo de Control desde la perspectiva de la función pública. En el año 1990 se desempeñó como inspectora de policía en Valledupar, cargo que ocupó hasta el año siguiente. De igual manera, se ha desempeñado como fiscal delegada ante jueces penales, municipales y del circuito. Tiene más de 20 años de experiencia, en la mayoría de ellos en la Fiscalía General de la Nación, donde ocupó distintos cargos, uno de ellos como fiscal en el Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual. Además, fue docente universitaria durante más de 10 años en universidad pública y privada.